Te perdí Por culpa de un error Te perdí Y destrocé mi corazón Y ante ti Vuelvo al fin A llorar Y a suplicar Perdóname He sido innato Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir Perdóname Perdóname Me he crecido Perdóname Me lo he suplido Vuelve otra vez Recuerda que ayer Vuelve otra vez A tomar Que yo sin ti Vuelve otra vez Recuerda que ayer Vuelve otra vez Amor Que tú querés Dame otra vez A ver todas Tú querés Amor Amor Adele